Y él se sentía solo, a pesar de ser el dueño de todo el mundo, se sentía solo. Y entonces, Dios dice, no es dueño que el ser humano esté solo. Dios dice, no es dueño que el ser humano está viviendo una etapa muy contestantaria contra la justa de la creación. Todos nosotros creemos que hayamos una mejor idea de cómo hacer las cosas. De cómo sacar la vida adelante. Y no nos interesa entrar a Dios. Hoy en día estamos entrando a una era de la humanidad que se llama individualismo. No personalismo, sino individualismo. Una persona es otro. Una persona es él. Uno sin individuos es un hombre y una mujer. Sin rostro, sin nombre, sin historia. Sin algo. Este es el mundo que le va a tocar enfrentar a sus vientos y a sus cristianos. Un mundo en el que no vas a necesitar ir a la escuela. Porque los niños van a poder estudiar por internet. Y un grupo de niños van a pertenecer a una aula virtual. Donde el maestro tampoco va a tener la necesidad de ir a la escuela. Porque desde su casa puede impartir las clases. Y en un momento puede estar viendo a sus adultos y los alumnos. Y en un momento puede estar viendo a sus vientos y a muchos metros de distancia. Hoy en día ya lo observamos. Hay gente que no va a trabajar con una oficina. Se levanta, prende su computadora y empieza a trabajar. A todos hacen cosas, venden cosas que ni siquiera tienen en su casa. ¿Dónde se cuentan las cosas? Algunas en China, algunas en Colombia, otras en Perú. Y lo único que hace la persona es decir. Este producto que está en Argentina lo requiere una persona que está viviendo en Madrid. Quien se encarga, a miles de kilómetros de hacer la casa. Y se va a ir a subir ahí. No, no, ya no va a haber tarjetas. Ni siquiera va a haber tarjetas de crédito. A través de tu huella digital, de tu pupila. Vas a poder hacer las cuentas que tú quieras siempre y cuando tengas dinero. ¿Quieres comprar una cosa? Pórense loco y te bajan de tu puerta las cosas. Los bancos van a desaparecer. Las tiendas gigantescas van a desaparecer. Todo lo van a usar para dar de una manera individual. En esta línea va a crecer. Usted va a preguntar, ¿y yo para qué llevo dos cosas? ¿Para qué llevo una familia? Si la cultura nos está moviendo a que nos interese a nadie y nosotros tampoco nos interesamos a nadie. Un día, la niña va a decir, me gustaría tener un niño. No va a ser necesario que vaya ningún muchacho a moscarlo. Le aplastan los botoncitos y le van a aparecer miles, miles de los dios. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es tu perfil? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y te va a llegar el kit por correr? Tú te lo aplicas. Y a los nueve meses vas a tener un cliente. No vas a necesitar de un hombre que te lo diga. La gente va a vivir en departamentos municipios. No va a haber necesidad de alegrar los tánicos porque no va a haber canta en este departamento. Ustedes, la mayor parte, ya los conocen. Somos unos pequeños unícticos. ¿Para qué? Para ir a ver el pecho. Ya no va a haber necesidad de grandes cocinas porque todo te va a quedar. Ese es el mundo hacia el cual nosotros vamos. Y que va a ser muy difícil volver a ver una ceremonia como esta de 50 años de la salud. Por todas las cosas buenas y por todas las cosas que no hayan sido tan buenas. Vamos a tener una cierta dificultad para no ver tres de sus hijos celebren 50 años de casada. Lo que casi les puedo acelerar. Que ninguno de sus nietos va a tener una celebración de eso. Por eso, por eso, es tan importante, no para ustedes, porque ustedes ya decían, es importante para todos nosotros que estamos aquí, presentarnos, ¿cuál es nuestro amor? ¿Hacia dónde nosotros vamos? Yo estoy seguro que hace 50 años, ni siquiera andamos pensando, ¿dónde vamos a celebrar los 50 años de casada? Ni siquiera se preguntaron cuántos hijos podían tener. Las lecturas, nada nos hablaban. Las lecturas, nada nos hablaban, y todas creían su torta, levada, de brazo. Hoy, para aprender una lectura, primero hay que pensar, ¿cómo hay cosas? Y luego, a ver. Porque la naturaleza, le empieza a mirar al ser humano del espíritu. No solamente por lo que pueden ser, sino porque los organismos, el cuerpo del hombre, y el cuerpo de la mujer, se están marchitando antes de llegar a su vida de muerta. Es increíble. El grupo se está haciendo vieja. Y el malo del espíritu va a quedar de muerta. De todos los migrantes. De africanos, de pakistanis, de indios, de latinoamericanos. ¿Y cuánto tiempo van a sobrevivir a ellos a la cultura? No, 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 no. Al poco tiempo van a ser como ellos. Y nosotros, sin movernos, de nuestro sitio, ya empezamos a aplazarnos. Quiero abrazarnos y felicitarlos. Sé que no ha sido fácil, pero aquí está. Sé que no ha sido fácil construir una familia, pero aquí no tiene. La estrategia tenemos que pasársela a otros a ellos. Y preguntarles, ¿qué es lo que viene a construir? ¿Y qué vamos a hacer con papá y mamá? ¿Qué vamos a hacer con bonitos y bonitos? ¿Qué vamos a hacer con los pisarbonitos? Yo los invito a que empiecen a transmitir por espíritu. Y aquí tienen a un buen escritor. que escriban su historia, la historia de tuyo y de jefe. Llena de consejos, llenas de vivencias, llena de fórmulas, de cómo hicieron. Porque si nosotros hemos tenido un acceso tan importante en la educación, ustedes era más difícil poder tener ese acceso. O trabajabas, o estudiabas. O tenías que alimentar a los hijos, o te ibas a instruir a una paga. ¿Qué fue lo que hiciste, Pedro? Sacaste a tus hijos para la vida. Y sacrificaste lo que hoy en día ninguna mujer quiere sacrificar. Que son sus oportunidades de desarrollarse. No de desarrollar la familia, sino de desarrollarse lo que hoy en día. Va a ser tan difícil que volvamos a encontrar a una gente y a otro. Aún cuando quisiéramos que sus hijos y viviendas lo hicieran. Eso es muy difícil. Te ha explicado que cuando llueve, agarra corriente en las calles. Hay gente que se atreve a pasarlas. Diciendo, ah, la hue está bajita. Aunque va a bajar, pero va bajita. Y cree que la sube cruzando. ¿Qué pasa cuando se respalda? No lo dejó, no lo dejó, no se respira. Yo les digo a sus hijos, a sus hijas, que mucho aprecio también. No se van a morir, vengan. No se van a morir, ni siquiera van a morir, ni siquiera van a tener tiempo para leer lo que ustedes escriben. Pero es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Es necesario que ahora que todos estos médicos modernos están al alcance, los viven. y digan, a ver, mamá, danos recetas de cómo le hiciste para aguantar a papá. ¿Verdad? Papá, ¿cómo le hiciste para despistarte de tantos reclamos que se podían recibir en la casa? Pero plantean algo, porque si bien sus hijos no quisieron escuchar, que viene de carne a sus miembros muchas recetas. Crea algo que está a punto de descancer, que se llama la familia. No lo quieren ver, no quieren ver el video que se va a hacer su mujer. Pero ustedes se van a poder dormir en el Señor, sabiendo que el pecado de sus hijos la sabía un día para salir a la casa. Ahora les digo a ustedes, no crean que sus papás les van a dar toda la vida. No crean que van a tener todo el tiempo para practicar con ellos el día de mañana. Al llegar a esta edad a la vida. Y aunque deseamos que vivan 50 años más, ustedes saben que no los van a dar. Hay que preparar las paredes de este largo diario. Y no estar dejando dinero, ni casas, ni posesiones. Dejen mi corazón. Dejen lo que el viento les ha ido cumpliendo la cara. Lo que acá abajo les ha ido haciendo ásperas las manos. Y este va a ser el gran regalo que ustedes pueden hacer de su familia. El mamá de cómo hacer y sostener a la familia Guerrero Cielo. Cielo. Que casi te casas en la boca. Y luego Cielo. ¿Sabías lo que los ciegas son de desentieros de la familia Guerrero Cielo? Acá lo voy a dejar de estar ahí. No pierdan. No pierdan bien. No pierdan bien las propias ideas. Tienen un tesoro. Que si no aprovechan. Es porque son muy... ¿Cómo se dice en ese? Bueno, muy todos. Aprovechan. A-pro-fe-che-los. Ustedes a suerte. A hacer lo más hermoso que puedan dejar de nuestro. Ahora los invito a que removemos sus compromisos que hacen 50 años. Y pedirle a sus hijos que se acerquen con estos símbolos, estos signos de su alianza latino como se refiere el pedido que muy únicamente es decir, es decir, estos alianos estas alianzas y este alianza estos esposos se entrega se entrega como signo de la mejoración de su alianza latinoamericana celebrada 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 hace 50 años